Nace la leyenda En la casa de Alto Pino ¡Ese hijo tuyo es ciego! Nace el desprecio No le vaya a hacer daño a mi peladito Y empieza entre hermanos Una rivalidad a muerte Hacemos hijos como el abuelo A usted no le gustó como cantó Leandro Leandro es un inútil Él es la vergüenza de la familia Métete eso en la cabeza Mi abuelo me dijo Que la próxima me tengo que salir a un paseo y una puya Eso a mí que me interesa ¿Yo acaso te preguntaba eso? ¿Quién es este hijo? Vaya Dios, Catalina Daza De tu casa me despido Hola mi gente Espero se encuentren muy bien Saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance Para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz En el próximo capítulo veremos que El nuevo avance para el próximo capítulo De Leandro Díaz está titulado Nace la leyenda Nace el desprecio Y empieza entre hermanos Una rivalidad a muerte Una vez que nace Leandro Nombre lo desprecia Porque Leandro nació ciego Es así que Onofre le reclama a Nacha Porque Leandro nació ciego Después Nacha le dice a Onofre No le vaya a hacer nada a mi peladito Después Leandro descubre el talento que tiene para cantar Es así que Onofre al escuchar el talento que tiene Leandro Se queda muy sorprendido Después Nacha felicita a Leandro por el talento que él tiene para cantar Después Arturo le dice a Leandro Vas a ser músico como el abuelo Después Arturo le pregunta a Onofre Si no le gustó como cantó Leandro Después Onofre le dice a Arturo Que Leandro es la vergüenza de la familia Que se meta eso en la cabeza Y es en ese momento que empieza la rivalidad entre Arturo y Leandro Más adelante cuando Arturo está con Leandro en el río Es así que Leandro dice que mi abuelo dijo que para la próxima me tengo que saber un paseo y una pulga Después Arturo le dice eso a mi que me interesa Que acaso yo te he preguntado eso Después Leandro escucha los pasos de otra persona y pregunta a quien está ahí Bueno mi gente esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima No olviden de suscribirse a mi canal